Hola niños y niñas, ¿cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidarte la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. En este día practicaremos a leer en voz alta, con velocidad y precisión. Esto quiere decir a una velocidad normal como si estuviéramos hablando. Y con precisión quiere decir sin cometer errores. Dentro de un momento aparecerá en la pantalla un texto que trata sobre un templo maya que se encuentra en las ruinas de Copán. El templo tiene el nombre de Rosa Lila. Miren la imagen para que puedan comprender mejor el texto que leeremos. Hermoso, ¿verdad? Volvamos a la lectura en voz alta. Esta vez controlaremos nuestra lectura de la siguiente forma. Leeremos únicamente durante un minuto y contaremos cuántas palabras logramos leer en ese minuto, a una velocidad normal y sin equivocarnos. Si ustedes están en cuarto grado, tendrían que poder leer entre 100 y 114 palabras en un minuto. Si están en quinto, podrían leer entre 115 y 124 palabras en un minuto. Y si están en sexto, tendrían que poder leer entre 125 y 134 palabras en un minuto. Este texto tiene un total de 195 palabras incluido el título. Leeré durante un minuto. Cuando pase un minuto, haré una pequeña marca y contaré el total de palabras que leí en ese tiempo. Ustedes pueden pedir a una persona de su familia que les digan cuándo empezar y cuándo terminar. O pueden hacer lo mismo que haré yo. Programaré el temporizador de mi celular para que pasado un minuto suene la alarma, la cual será la señal para detenerme. Templo Rosalila en Copán Ruinas cumplió 30 años de ser descubierto. El 23 de junio de 1989, el arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia Fasquel descubrió un templo único y extraordinario. Es el que ahora conocemos con el nombre de Rosalila. El descubrimiento dejó maravillados a todos y todas, ya que se trata de una pequeña pirámide de 12,9 metros de altura, de tres pisos, muy bien conservada. En su interior se encontraron numerosos objetos que reflejan prácticas religiosas antiguas. Entre ellos, cuchillos de pedernal, que es un tipo de mineral muy duro. También se encontró joyas de jade, conchas de mar, espinas de mantarraya, vértebras de tiburón, uñas de jaguar y restos de pétalos de flores y agujas de pino. El descubrimiento del templo Rosalila ha sido la confirmación del alto... A ver cómo me fue en la lectura. Ya hice una marca en la palabra alto. Y ahora contaré las palabras que leí. Ya veo que leí un total de 131 palabras. Sin embargo, estoy segura que puedo mejorar mi lectura en voz alta porque cometí unos pequeños errores al leer. ¿Recuerdan qué hay que hacer para mejorar la lectura en voz alta? Por supuesto, practicar. Así que lo que haré será leer nuevamente el texto durante un minuto. Esta vez, con seguridad, me equivocaré menos porque ya conozco un poco el texto y podré leer con mayor fluidez. No voy a repetir aquí la práctica porque estoy segura que ya saben lo que tienen que hacer. Controlar un minuto de lectura puede ser con el apoyo de alguien o por sí mismos, como lo hice yo. Contar cuántas palabras fueron leídas en un minuto. Volver a leer durante un minuto el mismo texto, hasta un máximo de tres veces en total para mejorar la lectura. Recuerden que si ustedes están en cuarto grado, tendrían que poder leer entre 100 y 114 palabras en un minuto. Si están en quinto, tendrían que poder leer entre 115 y 124 palabras en un minuto. Y si están en sexto, tendrían que poder leer entre 125 y 134 palabras en un minuto. Anoten en su cuaderno la cantidad de palabras que corresponde a su grado para recordar en el momento de hacer la práctica. Ahora los quiero invitar a que busquen un texto no muy largo para hacer la práctica de lectura de un minuto. Ojalá puedan contar con el apoyo de algún familiar para que les ayude a controlar el tiempo. Además, ya saben, traten de entender lo que dice el texto, las emociones que quiere comunicar el autor o la autora. Y por supuesto, prestando mucha atención a todos los signos ortográficos. Ahora sí, terminamos. Ya saben, cuídense mucho y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias.